¿Qué es la tierra tamaulipeca? Los gatos, las calles, los ruidos, la plaza, la noche, los gallineros, las piernas, el viento, el río, el humo, las flores, en fin, la vida en general. También sé que estaba haciendo referencia a la poesía de Diana, quien además de ser tamaulipeca, encarna la raíz de sus textos en toda la región huasteca y en los episodios diarios que acaecen en el puerto. La irrupción de Diana Zamora sobre la vida cotidiana puede ser tan fugaz como las palabras que arriba menciono, así de efímera, así de vaporosa, pero siempre suficiente para dejarnos ver el contenido de los sucesos habituales en la vida que lentamente se convierten sutilmente en algo distinto. Diana transita con su pluma por los pasillos de la ciudad, mostrándonos siempre las cosas que vemos todos los días sin deberes mirarlas. Esto me lleva a querer hacer una pregunta. ¿Qué es lo mínimo que se necesita para conseguir que un momento ordinario en la vida cobre una dimensión literaria? Sin duda Diana me contesta desde la memoria en la que un gato subiendo al tejado o un camión atropellando a un niño pequeño son ejemplos de una aguda percepción del devenir de las cosas y de una imperiosa necesidad de ver las cosas a través de los ojos del arte y no el arte a través de la indiferente mirada de las cosas, que muchas veces parecía ser lo mismo, pero que no lo es en absoluto. La realidad no es sorprendente, dijo una vez Gabriel Orozco, pero hay un momento en el que nos parece y ese es el encanto en la poesía de Diana, en la que esos instantes se encuentran así, asequibles. Ahora que lo pienso, me resulta muy curioso que mi intriga por conocer la poesía de Diana Zamora emergiera precisamente de este café, este lugar que alberga un sinfín de historia y tradición para Tampico, como sucede en la poesía de Diana, que como dijera Daniel Leiva, en ella el pasado y el presente se mezclan para fundar una nueva perspectiva, tanto de los poemas como de las tradiciones, quizá porque nada mejor que un poema para transformarse en tradición. Decía Octavio Paz...